Es mejor espectáculo humorístico musical, la verdad que es una terna que es muy importante. Nosotros por ahí no dimensionamos, pero ya la terna es muy importante. ¿Y ya se están acostumbrando a estos galardones o a estas nominaciones? Digo porque no es fácil estar allí con grandes artistas, grandes producciones, mucho dinero y sin embargo ustedes con su producción la verdad que la están rompiendo en los últimos años en Carlos Fácil. Estamos aprendiendo mucho, estamos aprendiendo mucho de lo que significa la gestión en esto que es teatro de lo más independiente que se pueda hacer y estamos aprendiendo todos los días. Nosotros de lo que sabemos más que todo es de armar espectáculos y en eso confiamos mucho en lo que hemos armado, en lo que hacemos y después bueno es aprender día a día a lo que es esto que es la gestión sin grandes presupuestos como vos decís. Sí, claro. Y bueno, y estar al par de espectáculos donde se arman justamente, esa es un poco la diferencia, en Carlos Fácil se ve mucho espectáculos que se han armado para la temporada, se arma el espectáculo para la temporada. Que dura dos o tres meses. Sí, se piensa en ese público, en esa idiosincrasia. Lo nuestro es diferente, nosotros tenemos nuestra obra y la llevamos a la temporada. Y bueno, ese reconocimiento es muy importante para nosotros. Bien, ¿y cómo se invita a todo aquel turista que está recorriendo la peatonal o los distintos espacios de Carlos Paz para que ingrese a ver una obra independiente? Teatro independiente ante los tanques que vemos permanentemente en la tele, en las grandes cartelerías. ¿Cómo se hacen las marquesinas? Bueno, nosotros tenemos la estrategia y la suerte de tener cinco músicos en escena excepcionales, uno mejor que el otro, no sé cuál es mejor que el otro. No digas nada porque va a que uno se enoje. No lo sabemos, lo estamos viendo ahí. Entonces, nuestra estrategia es salir de calle con los instrumentos, cantar, tocar, mostrar un poco de lo que hacemos e invitar a la gente. Este año tuvimos algún que otro inconveniente con eso. De hecho, el lunes, que fue nuestra última función ahí en Carlos Paz, no nos dejaron tocar. Tuvimos ahí un encuentro con la seguridad ciudadana, sí, son trabajadores municipales que no nos dejaron tocar e incluso nos querían secuestrar los instrumentos y cosas ahí. Por suerte, todo no pasó a mayor y todo se aclaró fácilmente porque, claro, es una propuesta extremadamente sana lo que nosotros hacemos, así que estuvo todo bien. Bien, ¿y cómo se invita a la gente para que entre? Más allá de la música, es charlar, hablar, decirle, mirá, el espectáculo está bueno, te vas a reír, la vas a pasar linda. Bueno, para mí es un desafío gigante porque, en lo personal, digo, pero todos nos pasa lo mismo de la obra, es que lo que hacemos lo hacemos por convicción, estamos convencidos de lo que hemos logrado, de esta obra, de este espectáculo. Entonces, esa diferencia entre que uno invita, quiere decirle, yo quiero que la gente entre. Es como decirle, deseo que entres a ver mi obra y la vas a pasar muy bien y te vas a divertir y va a estar buenísimo y que no suene chamullo, porque, bueno, particularmente en Carlos Paz, pasa que hay muchísimas propuestas, en un metro hay 20 propuestas, entonces, bueno, ese es el gran desafío. Pero, por suerte, la gente responde muy bien. Hemos logrado, se ve que la sinceridad se termina viendo. Nosotros salimos desde los personajes y la gente ingresó al teatro y, sobre todo, lo importante es que después sale muy contento y eso nos lo hace saber. Sí, Rami, es un doble trabajo porque, por un lado, tenés trabajo, a ver, la obra en sí, que ya está mecanizada pero con esa impronta del vivo, bueno, pero ya antes tenés el otro trabajo de improvisar e ir a buscar el público, digo, tenés dos funciones ese mismo día. Pero, bueno, ahí cuando vas, por ahí lo hacés con más ganas, cómo te encontrás haciéndolo, pensaste que en algún momento ibas a tener que hacer esto de ir a buscar a la gente, porque para mí no dejás de estar en el personaje improvisando en vivo en una peatonal turística, que es maravilloso, imagino, con todo lo que te podés encontrar, ¿no? Sí, sí, no, y bueno, te estás olvidando de muchísimo trabajo anterior. No, bueno, sí. No, 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 porque de verdad que eso es lo más tedioso. O sea, y lo hacemos con mucha felicidad, pero nosotros hacemos absolutamente todo. Los permisos. Los permisos. Los diseños. La gestión, buscamos dónde parar, somos 10 personas, a veces 12, que vamos, dónde ir, cómo ir, para llevar a 10 personas, dónde dormir, dónde comer, qué comer. Yo decía el día de la función. Y después llega el día de la función, que por lo general llegamos con low battery, llegamos muy cansados, pero es increíble. A mí particularmente me pasa que una vez que salgo con el personaje, a mí me sale. Yo ahí, me sale, me sale, me sale. Yo le meto con todo, es como decir, esa, ya la actuación. No te da pánico el vivo. No, 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 yo ahí estoy como en mi terreno. Entonces ahí yo puedo invitar. Por ejemplo, Pedro, él le gusta estar de Pedro, de civil, invitando a la gente antes de que salgamos, mientras estamos armando las luces, el sonido y todo eso, que es un trabajazo también, que también lo hacemos nosotros. A él le gusta y a mí no me sale, a mí no me sale de estar allí. Y es de hecho, a mí no le sale. No, 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 soy malísimo, malísimo. No sé qué decir, me trabo todo. En cambio, después cuando ya salgo de Miguel, del personaje, ahí encuentro, no solamente las palabras y las formas, sino la energía también. Claro, claro, claro. Bueno, contanos un poco de qué se trata la obra, a grandes rasgos, o para que la gente la vaya a ver cuando la presenten nuevamente aquí en Villa María o en la zona. Digo, a grandes rasgos, ¿en qué consiste el trío Mal de Amor? Bueno, el trío Mal de Amor es una obra de teatro con música en vivo, donde hay tres actores cantantes y cinco músicos en escena. Es una obra de humor. Nos han dicho mucho en estas temporadas que les recordamos al humor de Le Luthier. Mirá vos, qué tremendo el ojo. Sí. Lo digo siempre porque para nosotros es un elogio muy grande, porque, bueno, es parte de nuestra formación también, de nuestra influencia. Es un humor muy sano para todas las familias, sin malas palabras, sin insinuaciones, que eso es un desafío grande hoy. Incluso es lo que también por ahí nos identifica en Carlos Paz también. Se trata de tres, son tres personajes que son cantantes de la canción romántica, que van a cantar, a hacer su recital. Y, bueno, ahí se encuentran que están los tres Mal de Amores. Y, bueno, ahí se arma la catón. Sí, está armado por escenas, por monólogos. Cada uno también tiene su monólogo que cuenta. Es una obra muy divertida, en donde de alguna manera habla de cómo el varón atraviesa una ruptura amorosa en este mundo machista y patriarcal. Podríamos hacer el cuarteto Mal de Amores. ¿Ah, sí? Porque tal vez hay algún compañero de trabajo que vio que a veces le pega algunas situaciones. No sé si cantará bien, pero a lo mejor lo podríamos sumar. No, sí, si te tratas de cantar bien, mirá, estoy cantando yo. Canto yo, así que, mirá, no, invitadísimo, invitadísimo. Se ve ya como el colmo, ¿no? Pero me siento muy identificado con lo que estás contando. Bueno, de hecho, justamente hay muy buena respuesta en el público porque justamente pasa eso. ¿Quién era eso? Sí, el público. ¿Quién alguna vez no sufrió por amor? ¿Quién no ha sufrido por amor alguna vez? Entonces, pasan cosas que a todos, de alguna u otra manera, no nos ha pasado. Exactamente. Bueno, qué lindo poder contar esto. Y otra vez digo la nominación, otra vez estar allí ternado. Qué maravilla, ¿no? ¿Cómo se preparan, digamos? Y con cuatro actuaciones, nada más, ¿no? Claro, ¿cómo se preparan para...? Para los cargos, digo, la pilcha, qué onda. A ver, yo, cuando estás ternado, es como que yo en mi vida estuve ternado en algo. Una vez en un 5.900 de acá, que era revelación, que sabía que te daban algo y después todo el ternado no lo gané. Pero digo, es como que, che, ¿cómo te empinchás? Porque vas con las grandes estrellas al lado. No, pero al margen, si te empinchás y nada, es como que fluye, te lo tomas más tranquilo. ¿Cómo es eso? Y esto es un tema también, somos malísimos en eso también, somos malísimos. Entonces, bueno, es una gran pregunta. La primera fuimos ahí sin saber qué pasaba porque, sinceramente, no teníamos ni la noción de la existencia de los premios. La primera vez que fuimos es la realidad. Y fuimos ahí, que fue el año que lo ganamos. El año pasado, ya sabiendo de qué se trataba, fuimos a jugar un poco más. Dijimos, vamos a jugar un poco más. Ahí nos atraímos un poco más. El rama, Ramiro Trisaldi, que nos asesoró un poco con la ropa y fue divertido. La verdad que el desafío está en ir empilchado de alguna manera, que sea divertido y sin un mango. A caretearla, básicamente. Y sin un mango. Después llegamos ahí y es algo espampanante. Que es una cosa espampanante, que es divertida de apreciar. Nosotros medio que le miramos desde afuera un poco. O sea, no, un poco no. La miramos desde afuera. Estando adentro, la miramos de afuera y es divertido. Y ya el año pasado nos animamos a ver qué pasaba de jugar un poquito más desde adentro. Claro. Y ahora estamos viendo. ¿Qué hacemos? Estamos viendo qué hacemos. ¿Se te acercan los actores más conocidos, los productores más conocidos? ¿Charlan con ustedes? ¿Les dicen los felicitamos, queremos ver la obra? ¿O las vimos y nos encantó? ¿Han tenido ese tipo de charlas? Hemos tenido, sí. Hemos tenido algún tipo de charla. Nosotros tuvimos la suerte de, con Nacho, que llegó, de tomar clases con Fabián Vena. Entonces, en la primera temporada nos cruzamos con él. No pudo ver la obra, pero nos invitó a ver la suya. Estuvimos conversando. Nos invitó a Buenos Aires, que él tiene una sala para hacer la obra. Ahora, sí, el año pasado nos vio Gonzalo Urtiberea, que le encantó la obra, le encantó la obra. Tenemos el contacto ahí con él, siempre nos manda algún que otro mensajito. Pero la cuestión es que ahí hay como toda una organización también y una cuestión formal que hace que cada uno esté con su elenco, en su lugar. Y después, bueno, hay un momentito donde se rompe eso. Para el cholulismo. Sí, para el cholulismo. Lo que pasa es que quienes son las grandes figuras también están haciendo notas todo el tiempo, están ahí sacándose fotos todo el tiempo. Y nosotros hoy mirando. Pero estando, no como mirantes, entre comillas, sino que están participando. No. Están nominados. Estando adentro, estando adentro, claro, claro que sí, claro que sí, 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 sí. Es divertido, es divertido. Aparte, ponele, no sé, uno imagina, ¿no? A él le encantaría estar en los premios. No, no, porque... A usted le encantaría estar ahí. No, 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 no. A usted sería feliz. No, yo no soy cholulo, pará. Le encantaría estar ahí. No soy cholulo, pero digo, me pongo en el lugar de ellos, de estar nominado. Es como que, no sé, ¿viste? ¿Hago un discurso o no hago discurso? ¿Qué digo? Y a lo mejor decir un día, no digo nada, y te nombran. Y hay que, ¿me entendés? Y bueno, es lo que nos pasó la primera vez, que nosotros fuimos estando ahí sin saber de qué se trataba eso. Y de repente nos nombran y tuvimos que subir al escenario. Por suerte nadie hace discurso. Por suerte nadie habla. Ah, hay fotos nomás. Es ahí, una foto, te filman, te dan el premio, cada uno festeja como le sale. Nosotros no sabemos ni lo que hicimos. Es más, está la filmación que nos dan el premio y yo no sé para dónde salir. La de la Rúa. Esa misma. Porque claro, porque nosotros estábamos jugando ahí, ni siquiera uno prestó atención a lo que hicieron los anteriores. Claro, claro. Pero bueno, sí habíamos notado que no había que hablar y eso era muy importante. Y bueno, y después, a mí particularmente me da vergüenza. ¿Te da vergüenza? No, no. Me da como pudor entrar la alfombra roja, las cámaras que te frenan, que te hacen una pregunta. Sí, sí, a mí me genera pudor. Sí, sí. Pero bueno, estar ahí, me van a estar de vuelta. ¿Cuándo? Claro. El lunes, este lunes. ¿El lunes ya? Este lunes, sí, sí. Y ponle, está bueno esto de la indumentaria, del outfit. Hay que ir con algo llamativo. Aparte, si vas con algo muy llamativo, con más razón, capaz que me vas a salir en todos lados, viste. Es que somos medio queso para eso. Entonces estamos, no sabemos, nos puede pasar. Claro, vos vas con algo llamativo. El año pasado tuvimos buenas críticas. En ese sentido, nos dijeron que la rompimos. Hay que ir ahora, hay que ir ahora. ¿Vos vas a hacer de imagen? ¿Vos vas a leer Robante, por ejemplo? No, yo me he caído. Pero vamos a buscar. No, yo estaba pensando en posta, tío. Por ejemplo, no sé. ¿Qué sé yo? Algo raro tendría que ser, Chumi. Bananas en pijama, por ejemplo. Ah, los tres, sí. Y voy a decir, che, mirá esto. El impacto, vamos al impacto, ¿me entiendes? De paso, si no se nos ve la cara y el tario guaris. Viste que uno siempre dice, ¿con qué? Y ahí ya te veo en todos lados el chumio saliendo. Claro, claro. Es una publi. Es una linda publi. Y el último le ponemos acá. Digo, vale, amor. Hay que buscar todo, pero eché el momento, ¿eh? No, no, ustedes la van a romper, tío. La rompen, sí. Se van a ir entiendo. Está la facha acá, está la facha, barrito, todo. Nosotros vamos a caer. Los colores de verano son los colores fuertes. Digo, los naranjas, los amarillos, los flúor. Sí, claramente nosotros no te podemos dar ningún indicio. Pero, mirá, pasa por las vidrieras y ve esos colores. Son los colores del verano. Está bravo. Si te animás. Si te animás. A vos me va a parecer un inspector de tránsito. Un semáforo los tres. Sí, lo mejor, ¿eh? Lo mejor para el lunes. Yo creo que... Vamos a estar todos pendientes. La idea es ir y disfrutar. Y además contra quién compite, ¿no? Ah, y contra. A ver, ¿Fátima Flores? Estamos nominados con Fátima Flores, con QB4, con Algarabía, que además compartimos Sala con ellos, una producción que está en el mismo teatro. Está Trum y está The Big Joe. 50 años no es nada. Somos seis. Sí, somos seis. Larga la tarde. Está muy difícil. Muy difícil. No, nosotros ya decimos que estar nominados es un honor muy... No, que es la verdad, que es la realidad. La verdad es que esta nominación incluso es mucho más que el Carlos que ganamos aquella vez. Digamos, la nominación es Mejor Espectáculo Humorístico Musical y es una nominación muy importante que hace que estemos a la par de estas producciones que son millonarias, digamos. Y bueno, y de artistas recontra, reconocidos y de muchísima trayectoria, sobre todo incluso en Carlos Paz. Imagínate con un poquito más de plata ya. Chau, Fátima. ¿Me sigues y ganás Fátima Flores? Yo no pasaría... ¿No ganaste nada? ¡Uy, qué lástima! Yo sí, yo la regozaría. No, 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 bueno. Qué cizañero que soy. No, está muy difícil. Está muy difícil. Está muy difícil y bueno, sí, nosotros sabemos de qué se trata la cosa también. Sí, sabemos que la nominación es un premio muy importante para nosotros porque es una nominación muy verdadera, muy honesta, que es al espectáculo, al espectáculo en general, que es eso, haciendo cuatro funciones en Carlos Paz en la temporada y con presupuesto cero prácticamente, simplemente con todo nuestro sudor y nuestro cuerpo, nuestra mente, tenemos esa nominación y entonces es un reconocimiento gigante. Sí, es un reconocimiento gigante.